Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Se encuentra uno bien decente, y para mirar una pantalla pospaso, me pongo esto con letra y a tomar por culo, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya está Joder, se parece la canción que acabo de racionar A la de mola, Fer Esta, según me dijisteis, es la última parte ya de esa trilogía Como es la última parte, ya que estamos al principio del vídeo, decidme cuál queréis que sea la siguiente Vale, porque me decís muchas, me habéis dicho muchas estas semanas, pero como tenía que hacer estas cuatro canciones Que eran de amor y tal, pa, 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 que renos, tal, 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 tal Que bien suena, coño Uy, que cambio, cara, uff Uy, que cambio, que cambio, que bien queda Dios, Dios ¿Qué? 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 Hu есть? ¿Qué? ¿Qué? Es una puta la de eso. Bueno... Hay que diferenciar, sueños en su sueño. Lo que la mente, por eso lo he dicho es lo que la mente imagina, mente... Que aquí está tu mente, aquí estás tú. No tiene nada que ver. Uff. No sé si se refiere si voy a por ti a conquistarte, a volver a tener una porcina, o si voy a por ti porque te quiero tanto que quiero hacerte feliz, aunque estés con otro. Cuidado. Esperándote. Me está gustando mucho esta canción, porque... Me está gustando mucho. Me está gustando mucho, porque sí que es verdad, yo lo he dicho, que hay acciones que... Que se me van las metáforas, no lo entiendo muy bien, la de la anterior que fue muy buena, la del paracaídas. Que escuché otra cosa porque me dio la gana, ¿sabes? Escuché otra cosa. Pero esta me está gustando mucho, la verdad. Una anciana lloraba, desconsolada, en mi epitafio que rezaba, que aquí ya sí alguien que amó, a una mujer que perdió y esperó, hasta el último suspiro que le quedaba. Pero él nunca pensó lo que ella pensaba, y es que durante años ella por él también esperaba. Nunca se acercó porque en sus fotos feliz se notaba, al fin y al cabo... Eso era lo que ella deseaba también, eso era lo que ella deseaba también, eso era lo que ella deseaba también... ¿Ves? No se acercó porque... Porque ¿para qué te vas a acercar? Tú la quieres, ¿no? A ver si es verdad, si la quieres, déjala. Si está feliz, no está, no necesita más. ¿La quieres o la quieres para ti? Cuidado, no es lo mismo, ¿eh? ¿Este que canta es APA? Porque sí que había otro vídeo que os he dicho que no lo quería poner porque era una foto sin más que ponía APA y el CAN. Juraría que era APA y el CAN, ¿eh? Era ese que no es CAN es APA. No sé. ¡Qué buena estación, coño! ¿Ya está? Chavales, me ha gustado mucho, ¿eh? Fíjate. Me ha gustado casi tanto como Mundo de Piedra. En lo que me hace sentir, ¿sabes? Porque el cansa de veros es lo que me hace sentir cuando escucho la canción. El ritmo, la letra, lo que pienso yo, ¿sabes? Es que para mí el Mundo de Piedra es todo porque me entretuvo mucho, me entretuvo mucho. Pero esta me ha encantado. Pero se ha acabado ya, se ha acabado ya la trilogía esta, la cuatrilogía. Que eran cuatro canciones, me dijisteis. Así que nada, la siguiente me la dejáis en los comentarios y la que más vea repetida, pues la hago y ya está, no pasa nada. Chavales, espero que os haya gustado la relación, espero que os haya gustado la canción. Viva Ganserbero, siempre vivo, en otro corazón, ¿eh? Comentario, la palabra o ritmo, tú sabes, suscríbete, toda esa cosa. Le quiero besito. Nos vemos.